a veces que ahí sí ahí sí ya entonces aquí estamos a verdad niños niños qué animales Oh wow, hartos restos de bestias Hey You're okay? Feels weird when I change You're really You're okay You're really You're really You're really What are you doing? Clear my mind Looks easy enough Well, I'm going to go No Where are we going now? I have something for you Me falta el IMAX Uff, esta pasada mierda What? Like a vodka What happened to them They were tired of living in fear of Asgard Gira Oh More marbles I'm going to go I'm going to go Be careful Those are the giant These belong to the giant These are the giant I told you Some people They're bipolar I Me Help with this We should get back to Yala Ah, te lo adelantaron del otro lado. Estaban ahorrando animación. ¡Pokey! ¿Qué está pasando? ¡Está bien! ¡Puedo hacerlo! ¡No te cheques en el alba! ¡Khiaffa! ¡Khiaffa! ¡Uh! ¡Buena pelea! Me da risa. Un perro se da cuenta que el otro se levanta y le viene a robar el puesto porque está calentito. Y el otro se va a cambiar al otro lado porque también está calentito. Y es como... ¿Qué? ¡Hija! ¡Ahí sí! ¡Dan muchísimo las cosas de acá! ¡No, no! ¡Perrito! ¡Gryla! Esta es la casa de Gryla. No hay luces. ¡Hay otro camino! ¡Ahí! Mira, justo aquí donde hay una marca. Vamos a ver. Me gusta la abuela. Se preocupó de marcarles la entrada secreta para que no se perdieran. ¡Oh! Si la abuela siempre son buenos. ¡No! ¡Gryla! Y de repente son como... ¡Ya! ¡Sí! Son... Siete, ocho metros. Me siento como en Little Nightmares. No puedo sentir nada. Solo como el otro. Ella tomó la alma. ¿Y el perro no? Bueno, sí, pero no, pero sí, pero tú, pero yo, pero no, quizás sí, quizás no. Puede ser, puede no ser. Pendejos de... ¿Qué? ¡No, madre! ¿Qué hacer para todos los hombres? ¡Shh! ¿Qué hacer para tu madre? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hace unos días, no te mentes de nuevo. ¿Por qué no? Tú haces cosas, tu madre haces cosas, y tú tienes buenas razones, y yo también. ¿Por qué no puedes... Luego. ¿Valkyrias? ¡No! ¡No! ¡No te preparaba! ¡No te preparaba Valkyrias! ¡No te preparaba! No te aseguraba de que ella está en la mesa. ¡No! 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 ¡Trash! ¡No quieres esto! Por el momento... Estás de más uso a mí... ...hielo. ¿Qué? ¿Qué? ¡No me refiero a quedarse en este reloj. ¡Nos hemos viajado a Vanaheim! Bueno, supongo que es solo nosotros, entonces. Si aún no estás en el reloj, ¿cómo vas a viajar? Hice una guardia de protección que me mantiene de ser sacada del reloj. Debería estar sacada hasta que encuentre lo que necesito. Ya, la vamos a dejar aquí. ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye! ¡Me refiero a todas las turmas! Sin embargo